y una marca muy muy arraigada en el ciclismo de carretera Pinalelo llega a Sin Límite buenas tardes bienvenidos un día más un lunes más a mi canal de youtube bienvenidos un lunes más a Sin Límite 8 de la tarde estoy acompañado nuevamente por Raúl hola a todos mi nombre es Mario para los que no me conozcáis hoy vamos a traer o vamos a enseñar una nueva marca que ha llegado a esta tienda de Sin Límite Cuellas Segovia no voy a decir el número de teléfono porque siempre me lo pregunto y no me lo sé pero le ponemos aquí en pantalla nueva marca que ha llegado a Sin Límite Raúl y Narello marca italiana ciclismo de carretera puro exacto en Italia el ciclismo de carretera el que conozca un poco ese país está está arraigadísimo por las montañas que tienen la cultura ciclista de muchos años y esta es una marca italiana muy muy conocida y mítica diría yo para acercar un poquito a los bueno a los carreteros podríamos decir a Sin Límite hay gente que no nos asociaba con carreteras cuando siempre hemos tenido y que es verdad que nuestras principales ventas son mountain bike pero también tenemos bicicletas de carretera hay más clientes de montaña pero de aquí también salen bastantes bicicletas de carretera y una marca muy muy arraigada en el ciclismo de carretera pinarello llega a Sin Límite ya había llegado un poquito antes de enseñar este vídeo y la gente bueno ya lo conocía pero se nos acumulan se nos acumulan aquí los vídeos y hoy sí hoy presentamos esta pinarello vamos a hablar sobre ella para los amantes del ciclismo de carretera Raúl sí esto es un precio primer precio de entrada de gama de disco con freno de disco tan tan de moda ya obligación como tiene que ser es el modelo Angliru Dis con equipamiento 105 el Angliru ya lo dice todo le ponen directamente el nombre de grandes puertos así es pinarello Angliru Dis con carbono T600 aquí te lo ponen hay varios colores este que hemos preferido para tener aquí la tienda este navajo metalizado que es bastante bonito muy muy chulo sí su particular horquilla Honda en este caso modelo Honda Dis va a ser el modelo de disco en las bicicletas de carretera si veis una bicicleta de carretera con esta ondulación que hace la horquilla ponemos alguna imagen así de cerca no son horquillas totalmente rectas sino que van haciendo como un sable de estos que van haciendo ahí curvas y bueno es un característico suyo de hace ya bastante tiempo llamado Honda y nada es muy muy bonito echada digamos que le da un toque como que va para adelante ya no sé si eso da un poquito de avance aunque también podría vamos que otras lo hacen más recto y y se ha quedado en el mismo avance da esa sensación da la sensación de que va más avanzada la rueda luego ya ahí tendríamos que mirarlo pero da esa sensación bueno un cuadro en naranja es un cuadro asimétrico de carbono T600 como hemos dicho una de las particularidades que tiene que las casoletas son roscadas aparte de rosca italiana que tampoco es habitual pero bueno ellos siguen confiando en su sistema de rosca italiano ya cada vez y que no es pressfit que es de rosca como dice Raúl lleva el eje pedalier roscado al cuadro que aunque tiene un poquito más de peso que un pressfit pero cada vez estamos viendo más porque el pressfit ha dado un poquito de guerra da problemas de ruidos cuadros con holgura las casoletas que se reforma muy mal esto digamos le da o siempre o de toda la vida le ha dado una consistencia una rigidez al conjunto bastante bueno que no hay duda sobre ello de que le da una buena rigidez muchas marcas otras cuantas también nunca han apostado por pressfit y otras están volviendo bien cuéntame Raúl los periféricos que monta esta de su marca la marca Most fija de carbono manillar y potencia de aluminio fija de carbono se ve aquí las fibras de carbono dibujaditas que todavía se ven y el manillar y la potencia de aluminio la marca Most que es la marca suya digamos en la que confía esta marca como marca para los periféricos accesorios la transmisión como hemos dicho es 105 completa encima de 105 de 11 velocidades completa vale hay versiones aquí que te dejan elegir como quien dice te la puedes personalizar un poquito no hay bicis montadas sino que tú la pides y te la montan para ti también entonces puedes elegir siempre alguna cosita de desarrollos longitud de potencia, bielas tiene digamos la montan para ti cuando solicitas la bicicleta tiene muchas cosas tiene el cuadro preparado y la montan para ti configurables o modificables a la carta eso está bien porque hay veces que en ciertas marcas un modelo en concreto no te cuadra y cambiándole dos cositas bueno pues aquí ya te lo puedes ir pidiendo me has dicho transmisión Shimano montada entera en 105 eso es los frenos lleva frenos de disco también en 105, flatmow con el... flatmow detrás que se mete por... bueno se mete bueno se ancla por debajo que ya lo hemos comentado en más ocasiones ejes pasantes tiene delantero y trasero como casi todas las bicis con disco 12-100 delante y 12-142 detrás cuando decimos eje pasante bueno pues el que sea un poco de bicicleta de montaña es que el eje es más gordito y pasa entero da mucha más rigidez al tren a la hora de frenar no retorce tanto como las bicicletas antiguas de carretera que tienen el eje este finito bueno pues no te da tanta consistencia este da más consistencia bicicleta con frenos de disco cada vez más populares en estas bicicletas el siguiente Raúl el X3 X3 y por último Raúl como en... bueno la mayoría de las ocasiones te voy a preguntar por las ruedas bueno ya hemos dicho que son las ruedas de disco si ruedas de freno de disco para Center Lock vale la anclaje de disco y son las Zulcrum Razi 800 800 no son muy muy grandes o tienen un perfil bueno tienen un perfil de 35 que ya quisieran muchos ese perfil viste bastante a la bici y gusta es decir no es un perfil muy grande pero tampoco es un digamos de la primera gama de bicicletas y de discos claro es que es algo niño si pones un perfil más grande metemos mucho pelo si no es digamos un perfil finito tampoco es uno exagerado ya le da le visten le visten bien estas Zulcrum Rating Rating 800 hemos dicho con neumáticos Vitoria de 700 x 25 700 x 25 que tienen bastante dibujo pues no sé más o menos hemos hablado de la bicicleta un poquito creo que es la única bici en la tienda que viene con portavidón de fábrica ¿cómo te quedas? pues me quedo a cuadros Raúl te juro por eso te has puesto bueno y ya si encima traje ese pedales bueno pues nada mostramos esta Pinarello hay alguna Pinarello más en la tienda alguna más llegará alguna más que llegará iremos mostrando para los que bueno es una marca como digo yo de usuarios a los que si se compra esta marca es que les gusta mucho digamos el espíritu que genera entonces no es comprarse una bicicleta de carretera bueno la primera que encuentras sino que ya vienes mirando porque la marca tiene su encanto tiene sus fans entonces para los amantes de bicicletas de carretera aunque aquí ya hay muchas de otras marcas pero ha desembarcado hace poquito hemos tardado en subir este vídeo pero bueno la gente yo creo que ya lo sabía ya estaba caer ya sabían que sin límite tenía Pinarello por Cuellar pues si se nos ha olvidado algo o si queréis comentarnos algo o alguna cosita más que podamos contaros sobre esta bicicleta nos podéis preguntar en los comentarios podéis llamar a la tienda o venir a verla en directo porque esta de un momento no tiene dueño nos dejáis un like o suscribís porque seguramente el próximo lunes 8 de la tarde estaremos aquí nosotros dos para mostrar o enseñar otra bicicleta y ya está hasta luego no yo